mira mi gente buenas tardes a todos mira aquí estoy en un supermercado h&b de la cadena h&b en houston en los eeuu de norteamérica se habla mucho de embargo se habla mucho de tema bloqueo se habla mucho de que cuba no puede exportar nada al extranjero de que cuba no puede comerciar con los eeuu y se le echa pretexto al bloqueo de todo entonces miren yo les quiero mostrar para que ustedes vean que el tal bloqueo es una mentira y que todos los políticos tanto los de aquí de los eeuu como los descarados que hay en cuba los asesinos corruptos gobernantes hijos de su madre para no decir una palabra mala en las redes sociales son todos una partida de sinvergüenza y todos se tapan la cara y se tapan las manos con otros aquí les muestro miren dicen que hay bloqueo y sin embargo miren miren los tabacos miren h ucman los los busque los busque para saber si eran cubano o no miren ahí están miren todos estos son tabacos cubanos miren son procesados en cuba procesados en cuba mi gente miren coiba miren la marca coiba ahí está la marca de tabacos coiba miren cuban corona miren cuban corona hay ustedes mismos veanlo con sus propios ojos marca de tabacos cuban corona romeo y julieta miren dos especies diferentes de romeo y julieta y aquí abajo otras más otra más romeo y julieta esta otra marca que dice 22 por fuera el tabaco no sé cuál es pero esta otra que está aquí flor fina y astón corona es así son producidas en cuba busquen ustedes busquen ustedes por sus propios de sus miren habana selection luchadores bacará miren tabaco cubano señores tabaco cubano en el mercado de los eeuu dólares para que la gente para que la dictadura siga reprimiendo y encarcelando a los jóvenes en cuba miren yo denuncio esto yo denuncio esto para que ustedes vean para que ustedes compartan esta transmisión en directo y ustedes vean este desmango por un lado el gobierno norteamericano está diciendo que apoya al pueblo de cuba que está con el pueblo de cuba y por el otro lado sus empresarios se están metiendo al descaro igual que los empresarios españoles los borran los bolsillos mientras el pueblo de cuba sufre hambre sufre miseria sufre represión y sus jóvenes son encarcelados y su pueblo se desmaya de hambre en las calles y los dirigentes corruptos viven con sus barrigas llenas y el pueblo de ambulancia ni autos para los entierros en la funeraria ni nada aquí está mi gente yo denuncio esto yo denuncio esto ante el mundo para que el mundo lo vea en los propios eeuu miren tabaco robusto de pirando el río arturo fuente miren esto es pinar del río señores esto es pinar del río nadie me lo está diciendo yo lo estoy viendo con mis propios vaca bien purito todo lo que se producido en cuba y el pueblo cubano sigue reprimido el pueblo cubano sigue hambreado el pueblo cubano sigue viviendo en la miseria y los dirigentes metiéndose dinero en el bolsillo y los empresarios tanto de una como de otra parte salvándose y con ese dinero están reprimiendo a los cubanos miren señores yo denuncio esto yo lo denuncio lo denuncio para que todos lo puedan ver ahí está ahí está miren tabaco cubano nadie me lo está contando solamente esta marca texas black gold quizás no sea de cubo pero dice la caja h huma por fuera también así que debe ser cubano igual miren ahí se los muestro ahí se los muestro para que ustedes los vean yo había entrado varias veces aquí pero nunca había reparado a esta esquina y ahora pasé por aquí y acabo de ver esto y esto lo que da asco señor esto lo que da es vergüenza vergüenza que el gobierno de los estados unidos el gobierno de los estados unidos permita ese comercio con el cual se reprimen a los cubanos no podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan tenemos que seguir denunciando aunque nos duela aunque nos pese aunque nuestras familias allá adentro en cuba sufra nosotros tenemos que seguir denunciando todos estos desmanes y todas estas tapaderas que están sucediendo no puede ser que ellos se limpien la cara y se limpien las manos diciendo de que ellos están con el pueblo de cuba por delante y por detrás al descaro estén haciendo estas cosas se están burlando de la oposición se están burlando de los jóvenes en las prisiones se están burlando del pueblo de cuba en pocas palabras esa era la denuncia que quería hacer en esta tarde señores